Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Ghost Ship Un nivel de autor creado por Ego, me parece que se llama el autor, sí, Ego o Hidro, es Ego más bien, sí Bueno, la página de TRL está caída cuando estoy grabando esto, así que no se puede consultar ni guías ni nada Es un nivel de barco oeste, no pretendía yo grabar nada hoy, bueno sí, no sé si lo pretendía o no lo pretendía No sé, ha sido todo un poco loco, voy a tratar de grabar aunque sea este nivel y ya está A ver qué tal está Y bueno Es un nivel bastante amplio, tengo entendido, muchos espacios Muchos tiburones Y no sé muy bien por dónde habrá que ir Hay mucho, mucho por recorrer Bueno, los espacios tan grandes de agua me ponen nervioso Mil años para poder llegar Seguramente hay cosas que hacer por el agua, pero bueno Seguramente Que a lo mejor no No sé No era eso lo que quería hacer No A lo mejor no hay otra opción A ver Vamos a intentarlo De la mejor forma posible Si se puede pasar esto, sí O sea que no es obligatorio lanzarse ahí abajo Ah, bueno Es para un secreto el llegar al fondo Ok Este nivel tiene una nota buena dentro de lo que cabe Tiene un 8 con 10 más o menos Está bastante bien Este parece que es un buen nivel de barco Lol Oh, vale Son soldados sin cabeza Perfecto Sí, 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 sí Súper lógico todo Bueno, no se puede volver atrás ahora Así que La sección de agua la dejamos atrás A ver si hay suerte Y es para siempre eso Ahí Vale No Eso no es Joder Tampoco Me quiero lanzar Pero un poco Ahí Con un poquito más de precaución Otro sitio Por el que no se puede volver Arriba En este caso Primera palanca del nivel Sin sonido Ok Bueno, 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 bueno A ver si no hay bloques O el Reaper me va ocultos Y cosas así Por si acaso hay algo debajo de los bloques Bueno, la verdad Que no sé que viene Que hay bloques aquí Es bastante absurdo Hay que colocar un objeto ahí Pero los bloques no No hacen falta No entiendo nada Un barco con su teatro Y todo Bien, bien, bien Está claro, ¿no? Que la autora aquí se ha querido basar en el Tomb Raider 2 Con Las texturas Del Tomb Raider 2 Con ese María Doria Tan característico Así que guay Ya solamente hubieran faltado sonidos Y ambientaciones del Tomb Raider 2 Para que todo encajara a la perfección Pero bueno Yo creo que este nivel es del 2001 Lo que es 2001 Menudo año, ¿no? Repletísimo de Contenido, tú ¿Y cómo me subo ahí? ¿What? Esto no lo entiendo ¿Por qué está ahí arriba el objeto? No No entiendo eso Es imposible cogerlo A lo mejor hay que hacer algo con ese bloque Bajarlo o algo así Porque ahora mismo no se puede coger ese objeto Claro que como no hay guía Porque la página Bueno, la página ya está volviendo a funcionar de puta pena TRL, ¿eh? Ayer estuvo Ayer estuvo todo el día caída Y hoy prácticamente igual No sé, los que mantienen la página La página son monos Lo digo muchas veces Y ahora es momento de reiterarlo Es que no sé Chico Solo se trata de mantener la página Y ya está No es que pasen millones de personas Por TRL, la verdad Como para que tenga que estar caída todo el rato Es ridículo, tío No entiendo No entiendo No entiendo No hay nada que cogerla, pero no sé cómo. ¿Esto qué mierda se hace, tío? Que no muestran que hace esto tampoco. Hostia, pues mira, había que pulsar la palanca otra vez al final. Vale, vale, vale. Había que juntar esto otra vez. Antes lo habíamos drenado. Ok, para mover el bloque, claro. Lo drenas para mover el bloque y luego le inundas esto para coger la gema. ¡Ah! ¡Qué guay! Vale, vale. Uh, pues menos mal que se me ocurrió lo de la palanca. Es que ya no había más posibilidades. Menos mal que se me ocurrió lo de la palanca. Uf, a punto de comernos un buen atasco aquí, pero bueno, no. Que sin disponer de guía todo es mucho más complicado. ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Esto debería de haber abierto las puertas del teatro o algo, ¿eh? Las cortinas. No, las puertas. No, las puertas. No, las puertas. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Gracias! Por ahora De momento el nivel parece súper lineal La parte de agua era solamente para llegar aquí Cosa de la que me alegro un montón Así que fíjate Este bloque No sé cómo será para moverlo ¡Ay mi madre cuántos bloques! Se me empieza a recordar al nivel de Living Quarters esto Que no me acuerdo Dependencias de no sé qué era en inglés Dependencias Dependencias de un algo En este nivel parece que hay bastantes cosas que hacer ¡Hombre! Es lo que decían los análisis Los pude mirar antes de que la página se cayera y tal Y... Sí Bueno, creo que no es tan largo como el nivel anterior El... Derrama el 3 sur 2 Se llamaba el de Pouko Creo que no es tan largo Pero... Pero... Es que va a depender mucho del tema Tascos Como siempre Porque el nivel... Se ve bastante abierto en general La estrella no sé dónde estará A lo mejor hay suerte y está por aquí Que no creo Pero bueno Bueno, ese tiburón se quedó ahí Vale Está la escopeta ahí Pero eso no me sirve de mucho O sea, me sirve pero... Voy a ir a por ella Claro está, pero... Ah, mira Hay que tirar de bloque este seguramente Para poder pasar Interesante Y... Está la estrella aquí Vale ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto cogemos este objeto clave? Lo de la haja Bueno, que no hemos cogido nada en el nivel hasta ahora Ah, no, sí, 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 sí Si habíamos cogido cosas Vale, que Lara solamente hace lo de la haja con objetos clave Ok, está bien Lo prefiero, eh Lo prefiero que lo haga con los objetos clave Y no que lo haga con todo Que lo haga con todo Se puede volver molesto a largo plazo Ajá, ajá, ajá Y así todo el rato ¡Hai, ajá, ajá! ¡Poh acércí! ¡ anymore Pintosa al tren ¡PDré! ¡ fiftyace... Va, allí que vaya a flats ¡Gracias! ¡Qué mal sitio para aparecer de enemigo, la verdad! ¿Qué coño? ¡Ah! Vale. Que se han abierto dos puertas, no una sola. Vale, esto es como en el juego original. Muy mal, Adri, muy mal. ¿Qué coño? ¡Oh! Puto troleo este ahora. Creo que hay un secreto ahí. Un secreto muy parecido al anterior. Sin la guía no voy a poder saber cuántos secretos hay, pero es lo que toca. No, y a lo mejor moviendo el bloque aquel hay otro secreto más. Porque no hemos hecho lo de pasar por detrás el bloque. Y creo que a partir de aquí no se puede volver atrás otra vez. Sí, a partir de aquí lo mismo. No se puede volver atrás. Esto... No, sí. Si me cuelo por ahí me quedo atrapado. ¿Juraría? No sé. No entiendo. ¿El monstruo suena aquí? Amigo. No hay que tirarse el agua, pues... Ok. Ojo, pues sí que está interesante el nivel este, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y la verdad es que... Es bastante fiel a lo que... Sería un nivel dado de... De Tomb Raider 2. En cuanto a estilo y demás. Aquí debería haber una forma de abrir la puerta. Supongo que moviendo ese bloque. Ok. Ok. Uy, que he bloqueado la salida. Ja, ja, ja. He bloqueado la salida. Y no quería. No quería. ¿Otro secreto? Ah, no. Es un granada. Aquí termina que nos van a perseguir en las rocas. Bueno, arriba. No en el agua. Oh. Supongo que esta abre la puerta que hay aquí al lado. Ah, pues no. A lo mejor es... Aquí arriba ya está. Ah. Ya está. Uy, había otra roca. Por el otro lugar por el que me metí. Pero... Al final esquive también, de paso. Creo. Que había otra roca por aquí, pero no me fijé bien. ¡Ah! 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 ¡Uy! 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 ¡Pf! Mucho bloque tío Para que Voy a meter un bloque ahí ¿Por qué no? A ver si tenemos más espacio para mover el resto Está muy bien He evitado un puzzle en enemigos Sí, 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 está muy justo Chicos, que no me está disparando Desde ningún lugar visible Eso es injusto Supongo que está ahí Detrás de este bloque A ver Aquí hay más bloques en la cuenta Pero bueno Tampoco es que sea un puzzle Que se extienda mucho Por suerte este Vale, vamos a empujarlo aquí Para crear nuestro espacio Y a poner el mamón aquel Supongo que estás por aquí, ¿no? Sí Coño, no No me quiero caer ahí Que luego para volver es un drama Aunque yo no sé si esta es la zona nueva Estoy pensando que es un lugar ya visitado Pero no lo sé Estamos en un lugar ya visitado Pero por arriba, quiero decir O sea, por arriba no lo hemos visitado O sea, por arriba no hubierta Pero si por aquí ya hemos estado me parece Ahora que lo pienso Hemos estado aquí ya No entiendo que parezca Hay enemigos ahí Ya hemos estado ahí No tiene sentido Que parezca hay enemigos en lugares donde No hemos estado Eso es lo suyo Pero así no tiene sentido Hemos venido aquí para nada Perfecto Bueno, a ver Ah, coño, vale Supongo que se ha roto el suelo Al caer la roca esa El nivel es exageradamente grande Pero no parece muy difícil en el gameplay Por suerte Bueno, ahora supongo que se habrá Sí, se ha roto el suelo ahí Claro, es que por aquí Sí, creo que no hemos ido Pero a lo mejor no hay que ir por ahí En ningún momento Es que Me está liando el nivel En eso Hay mucho espacio Por todos lados Oh, sí, menos mal Quiero ir por el otro lado Antes de bajar, ¿vale? Asumo que el camino principal es bajando por ahí Pero ¿Qué hay por aquí, tío? No parece que haya nada importante Pero bueno, un bote aquí Esta, esta puerta Pero yo no sé si es principal esto o qué Que hay un bloque aquí No sé Ah, y esto, a ver ¿Otra vez? Ah, no, por aquí sí se puede volver Ok Pero qué nivel, tío Me está liando mazo, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ok Vamos a ir por la parte de abajo Y ya está Esto debe de ser para más tarde Porque hacen falta dos estrellas Sí, esto Esto se va a complicar Seguramente Van a envolver aquí Con las dos estrellas Y no sé dónde estarán las dos estrellas Esto seguro que se complica Ahora un montón Además, mira Nos permite envolver por aquí, ¿eh? Esto se va a complicar seguro Coge Claro ahora si que no se puede volver otra vez coño no hay tiempo, uff casi no llego eh, eh, que? ah, vale uff, stia, metz que estoy haciendo? que lo de las dos estrellas podría ser por un secreto también bien que cojones este nivel es abierto de cojones vaya lío me estoy haciendo oh 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 bueno pues no parece ser por el agua oh desde la escalera ah mira si se puede ir hacia pasarela vale oh 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 ah oh oh Vamos bien. Joder, pues sí que tiene pinta de que hay que ir a por esas dos estrellas, eh. Aquí hay una. Así que... Me temo que tiene pinta de eso. Bueno, son dos solos. Aquí ya hay una. Pero vamos, que... A ver, ¿por dónde está la otra ahora? Ni puta idea. ¿Qué pasa? No. No. Vale, esta puerta no se abre Cogiendo la estrella Pues o no es por esa puerta Para el camino principal O no sé Ajá, hay un botón ahí Para abrir la puerta A lo mejor está por ahí En la segunda estrella Ojalá Que no sea por un secreto Por favor, quiero Llegar a la segunda estrella Y si no lo hago desde aquí No sé desde dónde será Debe de haber un monkey swing Para llegar a la munición esa de revólver Pero El monkey swing Claramente parece opcional Pero si logro ver Cómo se va Hacia esa munición Iré Pero claro No tenemos el revólver Eso es un problema Mi No We No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si puedo averiguar si hay algo más aparte... Sí, vale. Solo quiero averiguar si hay más cosas aparte de esa munición de revólver. No, ¿verdad? Vale. Nah, ya está. Era solo eso. Que en este nivel no se requiere el doce para nada, ¿eh? No hay problema. Este nivel es de muy buena calidad. Pues no sé por dónde es primero. Creo que por el otro lado. Ah, pues no. Por aquí no hay nada. Ah, sí. Munición de voce. Aunque esto es bastante irrelevante. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 No se que le dan a elegir dos interruptores, creo que es una cosa más rara. ¿Y este bloque qué? Ah mira, se puede mover hacia delante y hay hueco a la derecha. No me fijé en eso antes. La cosa es... bueno, no puede haber objetos aquí, si no, no me hubieran dejado empujar el bloque. Aunque puede haber alguna palanca o algo. Ya es casualidad, se usa aquí la gema. Ya es casualidad, tú. Es que estoy por aquí la segunda estrella, tío. Creo que son dos, así que tampoco me... Fije del todo bien en cuántas podía ser, eh. ¡Vale! Aunque nos han encerrado, creo. Así que hay que volver por otro lado, pero... vale, vale. Ahí está, se acumulan bien. No sé si iba a sonar alguna canción y se ha bugeado. No, no sé. Ok, vale. Pues vamos bastante bien, a pesar de no tener guías ni nada. Vamos bastante bien. Aquí te devuelven a una zona bastante interior, parece. Como que esto es el inicio del nivel, casi. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, por fin ya estamos aquí Vale, sí Ahora es... Para allá otra vez Lo de bajar lo vamos a descartar Que a lo mejor hay enemigos por aquí ahora, no sé No... nadie No we praised Maar aquí No sé No sé Muchísimas Así Ahora no sé Si Period Pero Tiene Tiene No. 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 Me cago en. Eso. Entonces... ¡Ah! Vale, vale. Esa ballesta es un secreto, imagino. No puedo ir a por ella. No sé. No sé cómo se accede. No. No. Coño. ¿Qué pasó entonces? No entiendo. ¡Qué raro! No sé qué pasó al colocar esto. Ah, bueno. Llegar aquí es fácil. Pero es que no lo entiendo. Yo coloco esto y se tiene que desbloquear algo. No entiendo nada, tío. ¡Ay, Dios mío! Y no hay guía porque la mierda de página TRL, eh. Está caída. A ver, a ver, a ver. Por aquí a lo mejor hay... No, esto es lo... ¡Fuck! Es lo de antes. ¡Fuck! ¡No sé qué pasó! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un hueco ahí arriba, no lo había visto. Vale. Por aquí parece. Bueno, hemos tenido suerte. Otra vez. Nos hemos desatascado. Bastante rápido. Ahora se abre esa puerta, ¿vale? Es que me extrañaba que no se abriera eso. Parece que primero se ha abierto algo aquí y luego se abre esa otra puerta. Si, hombre. ¿Y qué más? Hasta luego. Tío, no me pongáis enemigos en los caminos de vuelta. Eso no está bien. Si no es que... Asegún que enemigos los esquivaré, eh. Como estos. Aunque si hubiera sido solo el perro ahí abajo, sí que me lo habría cargado. Otra vez. Es que no, eh. No puedes ir cómodamente por los lugares conocidos. No puedes. A partir de aquí sería un buen lugar para aparecer enemigos. Llegares nuevos, hombre. No revisitados. Capaz que queda poco de nivel ya, eh. Porque realmente estamos llevando un ritmo muy bueno. Oh, mierda. ¿Qué es eso, tío? Esto huele a puzzle muy desagradable, eh. Esto sí que nos puede cortar el ritmo por completo. Esto no sé cómo es. Esto no sé cómo es. Esto no sé cómo es. Me tendré que empujarlo a los poquitos. Porque no tengo ni puta idea de qué hay que hacer con el bloque. Supongo que hay que abrir aquella puerta, ¿no? Parece que eso lo entiendo, pero no sé muy bien cómo. Hostias. Espera. Detrás 3 A lo mejor por detrás de esa puerta hay algo. Un momento No quería que se volviera a abrir Pero vale Ok No será un puzzle de espejo este con un bloque Espero que no sea eso Hay un azulejo especial ahí En mitad del camino Podemos probar, a ver Uy Sí, esto Esto tiene potencial para ser la solución Sí Tiene toda la pinta de que el bloque va aquí O no Pues no sé por qué no va aquí Hostia, qué raro Eso sí que no me lo esperaba, eh Uf Esto lo va a complicar muchísimo el puzzle Si la lógica no se impone Uf A lo mejor va aquí al final Lo va aquí al puto lado Vaya rayada de bloquecito ahora Uf No me esperaba esto Dios mío Que creo que el bloque se puede llevar a la otra sala también A lo mejor es eso Colocarlo sobre todo en los azulejos grises Bueno Si pudiera mirar la guía podría confirmarlo Tío Ir a ciega a ser un puzzle así Malo, eh Oh, mi madre Muy fail esta parte Si es como no lo pienso, eh Muy fail A lo mejor el bloque va sobre estos tres sitios también Wow, epic fail Como sea eso Y si no me sale así No sé qué hacer Hasta a lo mejor me veo obligado a pausar el vídeo Porque si no está TRL activa Y no puedo mirar la guía Estar dando vueltas como un imbécil Tampoco me parece buena idea En un nivel antiguo como este Si pudiera mirar la guía Habíamos el sistema de siempre, tío Porque es que no hay ni video guía parece No sé dónde se metió Klaus Kleinmayer Con un nivel antiguo como este Pero bueno No hizo video guía No No Bueno, ahora habría que dar toda la vuelta Pero voy a tratar de atajar un poco, ¿vale? Yo vaya puzzle de mierda este ahora, joder Mira que el nivel este llegar aquí está bien, pero... Hace llegar este puzzle y... Y no sé Mandarlo todo un poquito a la mierda, me dijeron, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si hay puzzle tampoco, creo que voy a tener que pausar A no ser que TRL esté activa Pero sí, sí, ahora cae en la cuenta de que puedes llevar bloques a esta otra zona Y no es un puzzle espejo ni nada así, tampoco Hostia, 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 hostia ¿Y esto? No sé si verás, que al final no hay que mover el bloque ni nada No había que mover el bloque, tío, es que me cago en la puta, hombre Vaya, perdida de tiempo como acabo de marcar, perfecto No sé para qué está bloque ahí entonces No tiene sentido A lo mejor lo tienes que... Ah, mira, ya está, ya hemos acabado, de hecho Perfecto, nos quedamos aparte solo Ok, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de auto en particular Un muy buen nivel de barco, la verdad Me ha sorprendido gratamente Ha habido alguna cosa un poco peor y tal Como ese bloque sin sentido Ha sido quizás demasiado abierto el nivel Pero en gameplay ha estado bastante dinámico, la verdad Me gustó, me gustó Adiós